Antes de comenzar con el video quiero agradecer a los 3 miembros del canal Felipe Allende Mayorga, Oski Nasa y Club de Autos 866 Muchas gracias por su apoyo y les mando Viajar en el tiempo es posible sin máquina Cuando te vayas a dormir intenta tener un sueño lúcido Los sueños lúcidos son aquellos sueños en los que tenemos el control Y podemos hacer cualquier cosa Aprovechemos esto para viajar en el tiempo Hay dos maneras para hacerlo Una de ellas es creando una máquina del tiempo dentro del sueño Y elegir la fecha a la que quieres ir La segunda manera es un poco más limitada Porque solo se puede usar para viajar al pasado Trata de recordar un día de tu vida que hayas vivido en el pasado O intenta recordar alguna época antigua Una vez hayas visualizado ese recuerdo Se abrirá un agujero de gusano con el que podrás ir a esa fecha Cuando despiertes de tu sueño ya estarás en ese año pasado Esto puede ser de utilidad para las personas que quieran cambiar algo de su vida Y quieran viajar al pasado para corregir algún error A través de este sueño tu cuerpo viajará en el tiempo Y cuando despiertes ya estarás en la época elegida Sé que muchos piensan que viajar en el tiempo es imposible Pero no lo es Ya que lo que se necesita para viajar en el tiempo es moverse a una velocidad muy rápida Y eso es lo que haremos en nuestro sueño lúcido Imaginar un agujero o máquina que mueva nuestro cuerpo a una gran velocidad Mientras estamos dormidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!